En Antolín del Campo el deficiente alumbrado público. Habitantes de Antolín del Campo se quejan del deficiente alumbrado público tanto en la avenida 31 de Julio que atraviesa todo el municipio, en el noroeste de la isla de Margarita, así como en las calles de los diferentes poblados. A Manzanillo no llegó la iluminación, dijo Mauricio Tillero, quien observó que colocaron luminarias desde la fuente, entrada del municipio, hasta el Tirano. Detallo que desde este sector hasta el extremo que es precisamente Manzanillo la avenida 31 de Julio está a oscuras. Tillero da cuenta que la alcaldía se esmeró en sustituir lámparas y bombillas en los lugares por donde pasarían las carrozas y comparsas del carnaval, dejando a los demás en tinieblas. Este año el primer desfile partía del Tirano y el segundo desde la fuente, llegando ambos días hasta la sede municipal en la plaza de Paraguachi. Por eso la avenida principal de esos sectores fue iluminada por completo. Los vecinos se quejan del deficiente alumbrado público también en otros sectores como en la rinconada. Aunque colocaron algunas luminarias en determinados puntos otros están a oscuras. Margarita Moya indica que las parcelas están sin alumbrado, así como el callejón que enlaza la vía principal con ese sector. Muchas personas usan ese camino para llegar más rápido a sus viviendas pero ahora el monte y la oscuridad los llevan a caminar un trecho más largo. En Antolín del Campo también están sin iluminación el sector, la estancia y la entrada a las minas. Los habitantes de Antolín del Campo piden a la alcaldía y a Corpolec que no se enfoquen solo por donde pasa la reina. Muy bonito el carnaval pero después tenemos que regresar a nuestras casas por la calle a oscuras, dijo Moya.